Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona La Verónica a mitad tiene muy poca maldad pero está cansada de esperar Media Verónica está rota, no tiene muchos años pero le hicieron daño Rompió una lanza por la risa pero no tiene prisa y se ríe muy poco No va a saber qué hacer cuando no sople más viento No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento Quiere vivir una vida diferente cada día La Verónica a mitad está en la flor de verdad pero está cansada de esperar En la ventana hay una nota, el pájaro no vuela, tiene las alas rotas Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta La vida es una cárcel con las puertas abiertas Verónica escribió en la pared con la tipa revuelta Nada, nada que ver, no habrá flores en la tumba del pasado La Verónica a mitad dice siempre la verdad pero está cansada de esperar Nada, nada que ver, no hayawa, no сценar Gracias por ver el video.